Muy buenos días trader, mi nombre es Dani, soy uno de los traders que está detrás de este pedazo de canal que no para de crecer en contenido, en suscriptores y en todo lo demás. En este caso le traemos un pequeño video sobre el top 5 y los 5 errores comunes, o no sé si se llamaron errores, sino los malos hábitos que cometemos todos los días o que solemos cometer cuando operamos y que tienen como resultado en el 99,9%, así que vamos a dejar un pequeño porcentaje. Tiene como resultado dos posibilidades, perder lo que habíamos ganado o bien llegar a nuestro riesgo diario. Es muy común de cometer estos malos hábitos, no importa si tienes 6 meses, 1 año, 10 años, 100, no creo que tengas 100, pero no importa el tiempo que tengas en el mercado, seguramente cometes alguno de estos errores a lo largo del trading de todos los días y aquellos que me digan que nunca han cometido ninguno de estos errores, o todos, porque mejor dicho, todos estos errores los han cometido, y si alguien dice, yo no he cometido tal error o yo no he cometido alguno de estos errores, créanme, jamás han operado en real. Eso es así de simple, porque estos son malos hábitos que se dan cuando uno opera en vivo o indirecto, o mejor dicho, cuando uno opera en real, ¿sí? Si no, algunos no se dan. Así que, quien diga que no lo haya cometido alguno de estos errores, algunos de estos malos hábitos, pues créanme, no ha operado. Antes de continuar y antes de comenzar por este Top 5, les recomiendo que le den like al video, si es que les gustó, y compartan, y por supuesto, suscríbanse, porque tenemos muchísimas novedades. Además, les comentamos que en la descripción del video, aquí debajo, en la descripción del video, tenemos un mega sorteo que además del curso, clase de mentoring y entradas para elementos de trader más grandes del mundo, incluyen a cuenta real, haz un hombre con dinero real, con un muy buen buy power, con un buen riesgo, así que, les recomiendo que en la descripción del video hay un mega sorteo, un mega sorteo, donde obviamente pueden participar, no pedimos nada en especial, simplemente que creo que haya que hacer un comentario al video y nada más. Además, les digo que hay un canal de Discord, hay un canal abierto de traders, que son más, en este momento, más de 400 traders de todas partes del mundo, de todos los mercados y de todos los instrumentos financieros, que está abierto a las 24 horas, donde se organizan charlas sobre temas específicos, sobre day trading, y realmente está muy, muy bueno, está de lujo, yo aprendo muchísimo y todo lo que están, aprenden muchísimo. Y además, hay clases programadas ahí de trading, así que, les recomiendo en la descripción del video, vayan al Discord, es gratuito, es totalmente abierto, gratuito, son todos traders pro, obviamente que si hay alguna falta de respeto a lo que sea, se banea el usuario y ya, así que, todo lo que están aquí, son traders, más de 400 traders de todos los mercados, opinando y dando versiones de trading, compartiendo estrategias y demás, así que les recomiendo al Discord. Ahora comencemos por el top 5, así que empecemos por el top 5, ¿sí? Top 5, porque vamos a decir 5, estamos en un mejor y el más grande canal de trading de Abre Hispana, así que hablemos en español, top 5. Primero, el número 5 hoy es comúnmente uno de los más, probablemente uno de los que más suceda, es el aburrimiento, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? A ver, el trading, lamento decirle, sé que se los quieren pintar de otra forma, pero el trading es aburrido, señores. ¿Qué quiero decir con aburrido? El trading debemos estar ahí a la espera de los principales, de que se den todos los parámetros para que nosotros tomemos una posición. Y hay veces, hay días donde la liquidez y la volatilidad del mercado y de las acciones no acompaña, entonces, bueno, pues estamos tal vez todo un día sin hacer ni una operación, uno, dos, tres días sin hacer ni una operación. Así que imagínense, sentado frente al mercado durante dos, tres, cuatro horas, y así, sin tener que hacer nada, y simplemente cliqueando, y lo más aburrido es cambiar acción, 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 y no encontrar absolutamente nada. Y el aburrimiento, lamentablemente, lleva a que hagamos operaciones que realmente no deberíamos hacer. Y eso me pasa a mí también, y le pasa a todos. Es decir, comenzamos a hacer operaciones que, si luego la analizamos, decimos, ¿por qué la hice? ¿Por qué la hice? ¿Por qué? Si no se daba el parámetro, si no tenía liquidez, si no tenía volatilidad, si no tenía volumen, si no tenía, no estaba en el precio, si tenía mucho spread, ¿sí? Normalmente pasa eso. Cuando estamos aburridos, comenzamos a ver cosas que en realidad no existen. El oasis, el famoso oasis, ¿sí? La teoría del oasis, la habíamos comentado hace una vez, ¿sí? Comenzamos a ver operaciones que no existen, que no están. Pero, ¿cómo estamos aburridos? ¿Tenemos algo? ¿Queremos hacer algo? Simplemente ejecutamos una orden y normalmente, y siempre, porque les puedo asegurar que siempre, la perdemos. Y cuando en frío la analizamos, decimos, pucha, ¿por qué la hice? ¿sí? Así que uno de los malos hábitos es operar cuando estamos aburridos, porque creer que tenemos que operar continuamente porque el trading es súper divertido, y el trading, créeme, que no es nada divertido. Estamos muy aburridos. ¿Y qué hacemos cuando estamos aburridos? Videos como estos. Hola, ¿así? Pueden hacer videos, pero para eso está, por supuesto, la sala, para eso está el canal abierto, ¿ok? Donde pueden compartir en Discord, bueno, emitimos en vivo y en directo todos los días las dos primeras horas de mercado, en donde podemos compartir opiniones y buscar acciones entre todos y demás, y eso te da ese grado de distracción necesario para no cometer operaciones tontas cuando estamos aburridos, ¿ok? Así que es muy importante el trading, como es un trabajo muy solitario, donde estamos solos, normalmente no hay varios traders en el mismo lugar operando. Entonces, bueno, tener una sala, dice el sentido, y que encima sea gratuita, y que estemos en vivo y en directo, mejor todavía, ¿no? Así que les recomiendo que estén todos los días en los directos y van a operar, o estén en el disco, por lo menos para tener ese pequeño grado de distracción y no cometer errores cuando estamos muy aburridos, ¿sí? Es un mal hábito muy, muy, muy común, y nos pasa todo, y me pasa a mí cada tanto, y eso que tengo algunos años ya en el mercado, y sin embargo, me sigue pasando. Otro de los malos hábitos, y esto lo comento porque ayer se dio en la sala, se dio, el sobreoperar, ¿sí? El sobreoperar, hacer operaciones constantemente, y esto muchas veces suele surgir por las malditas salas de trading, que son super gurú del éxito, que meten 50 operaciones por día, ¿sí? Esas cosas que uno dice, wow, tiran acciones, 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 constantemente, y normalmente sobreoperan. Hay que entender una cosa, encontrar su forma de operar no es solamente encontrar su estrategia y su gestión de capital, sino también es encontrar aquella franja horaria en donde la volatilidad y la liquidez del mercado se adapta a nuestra forma de operar, ¿sí? Sabemos que el mercado abre 9.30, cierra 16 horas, ¿sí? En esas 6 horas y media podemos dividir 13 horarios, ¿sí? Cada media hora, ¿estamos? Bueno, cada uno de los horarios tiene diferente liquidez y volatilidad, ¿estamos? Depende de la estrategia que ustedes van a utilizar, de su forma de operar, y de ustedes propios, o sea, de ustedes mismos, van a operar en diferentes horarios. Por ejemplo, yo hago scalping de breakup, hago gap and go, hago algo de momentum, entonces, necesito liquidez y volatilidad. Y esa mayor liquidez y volatilidad del mercado está en la primer franja horaria, es decir, en la primera hora, en las primeras, yo lo divido por puntos, son 13 puntos, en los dos primeros puntos del mercado, ¿estamos? Después la volatilidad baja un poco, yo sigo operando, a ver si encuentro algo, pero ya baja, y luego en el lunchtime ya la volatilidad y la liquidez suele bajar muchísimo. No siempre, pero suele bajar muchísimo, y ahí mis operaciones no funcionan. Ahora bien, si ustedes hacen otro tipo de operaciones más pasivas, como por ejemplo, hacen crédito, o rangos, o lo que sea, tal vez les convenga alguna franja horaria donde el mercado esté más lateral, ¿sí? Así que tal vez les convenga operar en lunchtime, por ejemplo, ¿sí? Ahora, no sé si hacen imbalance, se van a tener que ir al final del mercado, si hacen sucesivamente, es decir, deben encontrar aquella franja horaria donde mejor se adapte las condiciones. Y esto va aparejado con el aburrimiento. Si no hay nada, no hay que hacer nada. Simplemente hay que esperar los factores que se den para poder realizar una operación. No crean que el trading es súper divertido y operamos constantemente. No, hay que operar siempre que se den las condiciones para poder operar. Y si no se dan las condiciones para poder operar, pues no operamos. Así de simple. Pero no sobre operar. Y el sobre operar muchas veces viene aparentado con este tema de pierdo una operación y quiero recuperarla rápido, entonces hago muchas operaciones. Y a veces, y es muy común cuando están influenciados por Super Gurú del Éxito, en donde pasan muchísimas acciones, ¿sí? Es por eso que, si bien hay que tener ese grado de distracción necesario, por eso las salas para mí son muy importantes para mi trading diario, hay que tener cuidado en la sala que se meten, que no pasen acciones continuamente, y que nosotros querramos operar todas, sino que hay que, no digo que no funcionen, pero sí hay que buscar solamente aquellas acciones que se cumplen con nuestro parámetro y en aquella franco horaria en donde nosotros debemos operar. No operar constantemente durante las seis horas y media, porque hay algo muy común que les quiero comentar, que es que cuanto más se expongan al mercado, más probabilidades tienen de perder su dinero. Así de simple, ¿sí? Otro de los errores muy, 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 muy... Esto de, perdón, esto de sobre operar pasó en estos días en la sala en donde chicos me decían, bueno, estaba con el objetivo cumplido, hoy ahora estoy en cero, o estaba ganando tanto y ahora por sobre operar terminé negativo. Esto pasa muy normal y claramente también me ha pasado, y a veces me puede suceder a mí también. Y es muy común, ¿sí? Así que, otro, y podríamos decir que el top 3, ¿sí? El top 3 de estos errores básicos, ¿sí? De esta, es el exceso de confianza. Oh, sí, uno de los peores. Ah, sí. El exceso de confianza es uno de los peores. ¿Saben? El exceso de confianza te puede hacer perder muchísimo dinero. Y no solo lo que has ganado, y no solo tu riesgo diario, te puede hacer perder tu capital. ¿Sí? Sobre todo si estás en Swing, donde dejas más a largo plazo, pero en Day Trading también te puede hacer perder tu capital. ¿Por qué digo que el exceso de confianza te puede hacer perder tu capital? Porque nos crea que está inmune en el mercado. Cree que somos, nos hace creer que tenemos siempre la razón, ¿ok? Y no respetamos las reglas. Es así de simple. Por ejemplo, venimos ganando dos o tres operaciones consecutivas, o venimos de días donde, fa, recontra bien todos los días. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, duplicamos, triplicamos la cantidad de acciones, porque si estamos ganando siempre, vamos a seguir ganando. Yo, entonces digo, bueno, triplico para ganar el triple, pero no pensamos que al triplicar la cantidad de acciones, lo que estamos haciendo también es triplicar el riesgo. ¿En serio? ¿Verdad? Así que venimos de tres días positivos, súper bien, y triplicamos la cantidad de acciones, y perdemos ese día, y abrimos de perdido el triple, o sea, todos los tres días ganados anteriormente. ¿Está claro? Eso es muy común. Otro de los problemas es que no respetamos el stop. O sea, metemos una operación, y la acción se viene esa... Habíamos planeado 10 céntimos de stop, y la acción va en contra, y decimos, no, así ya va a ir a favor, porque esto ya me pasó antes. Siempre vengo positivo, siempre vengo ganando, sé que se da vuelta, y la dejamos correr, y correr, y correr, y correr, y correr, y perdemos el doble. Y otro de los errores, o sea, otro de los problemas del exceso de confianza es no tomar ganancias. Ya sabemos que en el day trading debemos de tomar ganancias, y ajustar el stop. O aquellos que no toman ganancias, al menos ajustar el stop, para que si la acción se da vuelta, al menos no tener pérdidas, o tener unas ganancias. ¿Sí? Es así de simple. Y como la acción va a venir a favor, y decimos, no, tengo que ganar más, y vengo ganando consecutivamente, bla, 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 dejo correr la acción, la acción se da vuelta, y me termina sacando negativo. Y uno puede decir, bueno, pero perdiste solamente esa posición. Pues no, porque al perder, cuando uno está ganando, y se da vuelta, y terminamos negativo, te destruye psicológicamente, eso hace que quieras recuperar rápido, y eso hace que, chau, cuenta. ¿Sí? Es así de simple. Así que, os recomiendo, que si tienen una racha muy ganadora, así, ta, 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 esto es lo que hago yo, ¿eh? Si tienen una racha ganadora, uno, dos, tres, cuatro, operaciones positivas, fuertes, comienza a subir esa adrenalina, comienza a subir esa excitación, por el mercado, por las acciones, por la operación, y por el dinero, y por todo, os recomiendo, que hagamos una pausa. ¿Cómo hacemos una pausa? De esta forma. Quitamos los auriculares, en caso que lo tengamos, y nos retiramos. Tomamos mate, si en caso de que estén en este lado del mundo, que tomamos mate, se toman un café, o un té, salen a pasear, van al bar, pasean al perro, o hacen lo que les venga en gana, 5, 10, 15 minutos, o no operan más en todo el día, lo que sea. Pero hacen una pausa, para los que los niveles de adrenalina, que estamos teniendo, bajen un poquito, nos calmamos, comenzamos a analizar en frío las operaciones, a ver todos los parámetros, y luego seguimos. Cuando cumple objetivo, en una o dos operaciones rápido, o una operación muy ganadora, muy fuerte, lo único que hago es, traders, me tomo 5 minutos, esto lo hago en vivo e indirecto, porque operamos en vivo e indirecto todos los días. Y lo que hago normalmente es decir, trader, me tomo 5 minutos para descansar, me voy, me preparo a mi buen amigo de todos los días, el mate, y me voy a descansar, y a tomar un par de mates, y luego regreso, muy relax, muy tranquilo, analizando el mercado, como si nada hubiera pasado. Y esto se los recomiendo que lo hagan, ¿sí? Háganlo, háganlo, y eviten perder dinero de esa forma. Se los recomiendo, hagan eso. Bueno, ahora vamos al segundo, al puesto number two, que es el que más noto en la sala, el puesto número dos, el puesto número dos, pero antes de este puesto, por favor, si les gusta el video por ahora, denle like, y compartan, porque si les gustó hasta ahora, les va a seguir gustando, ya no vamos a cambiar. Así que, like y compartan si les gusta, y por favor, suscríbanse en el canal, porque tenemos muchísimas novedades. También les recordamos que en la descripción, el video aquí abajo, tenemos un mega sorteo, para participar de la parte de curso, clase de mentoring, y entradas al evento de traders, también una cuenta real, a su nombre con dinero real. Además, les recomendamos, y les recordamos que tenemos el canal abierto de chat, durante, bueno, es un canal de chat, pero también hay un canal de voz, ¿sí? Aquí abajo en el Discord, pueden inscribirse, es gratuito, totalmente gratuito, más de 400 traders de todo el mundo, de todos los mercados, de todos los instrumentos financieros, hablando de trading, las 24 horas del día, porque no solamente es chat, sino hacemos canales de voz, y creo que en este momento, están conversando sobre, si no me equivoco, sobre inteligencia artificial, una locura, hablen de lo que se les ocurra, así que, os recomiendo que, que vayan al Discord. vamos al número 2, número 2, número 2, y si dijimos, que es exceso de confianza, pues el número 2, es la falta de confianza, oh, sí, el exceso de confianza, es gravísimo, pero la falta de confianza, imagínense, entrar en una operación, sabiendo que van a perder, ¿entrarían? ¿sí? ¿entrarían en una operación, sabiendo que van a perder? ¿comprarían algo que les dicen, bueno, no lo compres, porque mañana se te rompe? ¿lo comprarían? pues no, ¿verdad? bueno, eso, es exactamente lo que pasa, todos los días, todos los fucking days, en la sala, y lo que vemos, en algunos traders, y les sugerimos que no lo hagan, y se lo sugerimos, porque, yo sé, lo hacen en broma, y lo entiendo, ¿sí? pero lo pueden llegar a creer, ¿qué es esto? es muy común escuchar, que los traders dicen, en broma, en parte de chiste, en la sala, ¿no? decir, si quieren ganar una operación, yo entré a Apple Long, así que si quieren ganar una operación, entren short, porque siempre pierdo, ¿estamos? ¿ya me estás diciendo que vas a perder? ¿para qué entraste? ¿estamos? sé que lo dicen en broma, esto es una broma, o, yo les doy el, esto, esto, esto pasa muchísimo, yo les doy el método para ganar siempre en el trading, tomen en contra mío, porque siempre pierdo, esto lo dicen a veces, y sé que es una broma, porque obviamente que es una broma, pero, está creando una, está creando un problema, te está creando una falta de confianza, estás diciéndote a ti mismo, no va a ir la operación, ¿por qué estoy tomando? ¿se entiende? no, la falta de confianza, a ver, ustedes deben confiar en ustedes, los primeros que deben confiar en su forma de operar, en los parámetros que están viendo, y en la operación que están a punto de ejecutar, son ustedes, ni yo, ni el que está al lado, ni otro, en el mundo, ni siquiera su familia y amigo, va a confiar más que ustedes mismos, o sea, confíen en ustedes, confíen en lo que están haciendo, porque si lo están haciendo, por algo es, y si dudan, y si dudan, de una operación, no la hagan, así de simple, no la hagan, no caigan en el aburrimiento, no la hagan, si yo dudo de una operación, es porque algo en mi inconsciente, me está diciendo, no la hagas, porque has visto algo, que no se adapta a tus parámetros, no lo hagas, pero vamos traders, confíen en ustedes, tengan confianza en sus operaciones, y no se llenen de negatividad, si, ustedes están llenando de cosas negativas, deben tener confianza, porque de eso se trata el trading, de que ustedes tengan confianza en ustedes, porque si no lo tienen ustedes, ¿quién lo va a tener? es así de simple, tienen que tener, confiar en ustedes mismos, confiar en su forma de operar, en su estrategia, en que su plan de trading funciona, y si no funciona su estrategia, pues adapten una, que se adapte a su forma de operar, pero confíen, traders, confíen en lo que están haciendo, porque es todo psicológico, el trading es 90% o más, de psicológico, de psicología y nada más, así que traders, yo sé que lo dicen en broma muchas veces, lo sé que lo dicen en broma, pero no lo hagan, porque es negativo para ustedes mismos, ¿ok? eso es un error, muy, muy básico aquí, muy, es un error que pasa, todos los días, así que por favor, ni en broma lo digan, ¿ok? y este es el puesto, number one, aquí, porque uno solo, porque no dos, número uno, ¿sí? puesto número, número uno, y antes del puesto número uno, por favor, suscríbanse al canal, suscríbanse al canal, háganme caso, suscríbanse al canal, porque de esa forma, se enterarán, de todas las novedades que tenemos, les recomendamos que operamos en vivo y en directo, todos los fucking days del año, durante dos horas o más de mercado, estamos operando en vivo y en directo, pero no solo eso, cuando terminamos de operar, nos vamos al canal de Discord, abrimos canales de voz, y comenzamos a discutir sobre trading de mercados, de otros mercados, perdón, de otros instrumentos financieros, de estrategias, formas de operar, métodos, incluso hasta están armando robots, están armando inteligencia artificial, una locura, lo que es ese Discord, así que en la descripción del video tienen el Discord, pero suscríbanse para no perderse ninguna novedad como esta, muchísimas clases de trading que estamos a punto de subir, suscríbanse, ok, y vamos al puesto número uno, número uno, y creo que, aquellos que han operado, sabrán de lo que les estoy hablando, ¿sí? y este se llama, y lo podremos titular como, revancha, ¿sí? es el trade de revancha, es uno de los malos hábitos más comunes, y de los que levanto la mano, porque lo cometo, cada tanto, no muy seguido, porque obviamente, después de tantos años, después de tantos errores, después de tantos golpes en la cabeza, y después de perder tanto dinero, ya no suelo cometerlo tanto, pero, el trade de revancha, es, imposible, de esquivar, a lo largo de nuestro proceso, como formador, perdón, como nuestro, de nuestro proceso de formación como trader, ¿sí? ¿qué es el trade de revancha? es aquel trader que cometemos, simplemente por el hecho de, cometer una revancha, es decir, por ejemplo, queremos entrar a una operación, y decimos, no, no voy a entrar por equimotivo, sí, vamos a suponer que queremos entrar, Apple 200 Long, no, prefiero no entrar, y la acción quiebra 200, y se va a 250, y decimos, ¿cómo no entré? y cuando la vemos de vuelta, pa, entramos porque me perdí la anterior, y no me quiero volver a perder, y sobre todo cuando perdés una, perdés dos, perdés tres, decís, no, la próxima la agarra, no me importa, pum, no te importa, ese es el problema, no te importa, cometés una revancha, no pudiste tomarla, pum, y otro de los trade de revancha, que suele suceder, de lo más a menudo, es cuando me saca el stop, es decir, dos posibilidades, uno, la acción se va en contra, me saca el stop, y decimos, bueno, si no va a subir, que baje, tomo short, y la acción comienza a subir, y perdemos dos veces, eso se llama trade de revancha, no subió, bajó, entonces, lo tomo para el otro lado, y perdemos, porque no analizamos nunca los parámetros, la volatilidad, la liquidez, nunca lo analizamos, sin embargo, solo lo que queremos es recuperar lo que habíamos perdido, otro trade de revancha muy común con el tema de los stop es, volver a tomar la operación, la acción baja, me saca el stop, bueno, ahora tiene que empezar a subir, pum, tomo de vueltas, no funciona de esa forma, ok, deben analizar todos los parámetros antes de tomar una operación, no dejen caer en la tentación, no, no dejen caerse en el trade de revancha, porque es muy 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 común el tema del trade de revancha, ok, no se dejen caer en ese trade de revancha, eso es algo que cometemos muy a menudo, por ejemplo, el día de ayer, martes 14 de mayo, una de las acciones BLDB, creo que era, no me acuerdo muy bien, pero empecé a quedar esa, tomamos long, no me quiero equivocar, pero creo que era 6-0-0, la acción estuvo ahí, un 2 o 3 minutos en 6-0-0, y me la terminé sacando perdiendo 3 céntimos el 97, ¿por qué? porque la acción perdió liquidez, perdió liquidez volatilidad, perdió su momentum, y comenzaron a entrar vendidos en el 97, y mi cabeza dijo, bueno, si quiebra el 97, la acción va a bajar mucho, mejor me las quito, y me las quité, lo que sucedió segundos después, o un par de minutos después, es que la acción se fue a 6-50, subió, si yo hubiera hecho un trade de revancha, hubiera entrado después, estamos, pero no, ya está, la acción, no me gustó, me las quito, chao, y me olvido, no le cometo un trade de revancha, no es lo mismo decir, bueno, después la acción de vuelta en 6-20, comenzó a estrechar, liquidez, hubo una presión, un nuevo análisis, y tomamos la operación, eso es un nuevo análisis, es una nueva operación, aparte de la anterior, pero una vez que cerramos una operación, por stop, por target, o porque simplemente no me tomó, nos olvidamos, y buscamos otra, y punto, y si la próxima operación que buscamos, es la misma acción, perfecto, pero si no, no tiene que ser la misma acción, pero una vez que se pierde en una operación, por pérdida de stop, por porque nos sacó el target, o porque no nos tomó, simplemente porque no nos tomó, me olvido, pero no cometan revancha, porque saben que, van a ganar uno, van a ganar dos, pero el tercero que pierda, van a perder absolutamente, todo lo que habían ganado, y muchísimos más, y esto es un hábito muy común, es un mal hábito en el trading, así que este fue mi top 5, de los 5 malos hábitos, que normalmente vemos en la sala de trading, todos los días, me cansé, ahora 3, en serio, si les gustó el video, vamos a relajarnos, like, compartan, y obviamente, suscríbanse al canal, porque como todo esto, imagínense tener que vernos, todos los días en la sala, durante 2 horas, a Pablo y a mí, cooperamos en vivo y en directo, y esto sumado a los chicos de ICB, que están todos los días, ahí en el canal, así que chicos, los invitamos a darle like, compartan, suscríbanse, y no se olviden que en la descripción del video, tenemos un canal abierto de trading, las 24 horas, pero además, tenemos un mega sorteo, para poder participar de una cuenta real, a su nombre, así que traders, en la descripción del video, muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado, este top 5, de los 5 malos hábitos normales, que vemos en la sala todos los días, y que todos los traders, que han pasado por este mercado, cometemos, así que chicos, hasta el próximo video, si Dios quiere, y si Dios no quiere también, porque depende del mercado, bye bye.